Ok, esta es una casa en medio horizonte, esta es la recepción. Ojo la belleza, aquí hay como un comedor, un área de comedor formal. Vean qué belleza los cielos, de manera, con esas vigas espectaculares. Ok, aquí a la izquierda tenemos lo que es el área de cocina. Tiene sobres de granito negro divinos, con muebles de manera, de manera que contrastan espectacular. Por allá adentro hay un cuarto de pilas y área de servicio. Aquí de este lado hay una sala en el primer nivel, también con ventalales que dan un patio interno precioso. Ojo la belleza, perfecto para recibir visitas. Se integra muy bien con el comedor. Y por acá subimos a lo que es el segundo nivel. Este segundo nivel tiene una salita a mano izquierda. Y aquí a mano derecha tenemos lo que es la habitación principal con su baño. Ahí está la chineada. Ojo la belleza, venimos por acá. Esta es la salita que les mencionaba. Está en un segundo nivel con unas vitrinas viendo hacia el comedor de abajo. Y ahora vamos al tercer nivel. Aquí encontramos las dos habitaciones secundarias. Ojo la belleza, con sus clósetes y sus pisos de madera espectaculares. Con su baño. Y aquí está el otro cuarto. Este cuarto también tiene una salida a un patiecito hermoso. Y aquí está el otro. Aquí estamos. Y aquí estamos. Gracias por ver el video.